Candidato a senador, Papilo a Venezuela. Bueno, apenas vamos viendo la biografía del señor Camilo de Venezuela Pierro, me parece que comparto ideales parecidos a la lucha de hace 30, 40, 50 años. Y me es grato también de estar en esta pequeña reunión y intercambiándonos. Me gusta hacer una de nuestras políticas aquí en China, y tener al año entrante a las elecciones y tratar de empoderar a gente como Camilo de Venezuela Pierro. Pues ahí está el señor Izárraga en apoyo a Camilo de Venezuela en esta reunión.